Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salam y esto no es país para viejas recetas. Hoy te traigo un postre, pero que vas a flipar en cucharadas, sin pesar, sin horno. ¿Qué más quieres? Vamos al lío que me enfrío. Un huevico. Este es grande, un huevito grande. Una cucharada, espera que ya me pongo un poquito para acá. Una cucharada de leche. Una cucharada de aceite, en mi caso girasol. Suavito para los postres. No me suele gustar el de oliva. Una cucharadita pequeña de vainilla. Así. Y una cucharada de las grandes de azúcar. Esto vamos a removerlo bien, que se hace en un segundo. Así. Espera un poquito, hombre. Vamos a añadir, pero es que esta vez lo voy a tamizar, porque la... ¿Cómo se dice? La levadura química, que es una cucharadita, es como que tiene grumitos, y no quiero, porque si no, luego el bizcocho te sabe mal. ¿Vale? Tres cucharadas, un poco colmaditas de harina, y la cucharadita de levadura, que es lo más importante, por lo menos, para mí, a la hora de hacer el postre. Y además es que, mirad, se tarda un segundito en hacer esto, ¿eh? ¿Lo veis? Los grumitos, esto es la levadura. Hacemos así, aplastamos con el dedico, y ahí cae todo perfectamente. Venga, pues removemos bien, hasta que esté todo bien integradito. Fijaros. ¡Qué masa! Es que me encanta, ¿eh? Bueno, pues esto, por una parte, me voy a... a untar un moldecito de mantequilla o margarina, para que no se pegue. Y aquí tengo una manzana. La voy a... No sé si pelarla, ¿eh? Me gusta más no pelarla. No la voy a pelar, la voy a lavar bien, la seco, y la hacemos en gajitos. Moldecito y manzanita. He de decirte que he usado de momento media, ¿eh? Que si me hace falta más, pues más. Vamos a añadir ya la masica. Así, ahora ya con una lengüetina, para recoger todo bien. El molde es de 19 centímetros de largo, por 14 de ancho. Vamos a ver qué tal queda, ¿vale? Normalmente uso, para estas tartas, uno redondito. Pero bueno, como le hemos echado un poquito de levadura, pues no vaya a ser que crezca demasiado. Y me quiero guardar las espaldas, como se suele decir. Por si acaso. Ahí, lo voy a extender bien. Y a colocar las manzanicas, ¿eh? Pues mira lo que estoy haciendo. En vez de ponerlas así, porque no me caben bien. Bueno, de esta manera tampoco mucho, pero bueno. Las estoy poniendo así. Y además, así llevan más manzanica. Lo cual quiere decir que me va a tocar usar la otra media. Ahora sí, pues me gusta un montón, ¿eh? Cómo ha quedado. Venga, nos vamos al microondas, 800 vatios. Vamos a ir haciéndola despacito. Lo normal serían tres minutos. Pero yo, a los dos minutos y medio, voy a ir echando un vistazo, porque quiero que me quede jugosito. Y no seco. Eso no lo queremos. Mira la humarea que tiene, ¿eh? Al final, sí. Tres minutos clavaditos, ¿eh? Quiero que veáis. Lo he pinchado. Tengo aquí el pinchito para comprobar. Y quiero que veáis si es que podéis. Es que tampoco quiero yo a ver si se me va a caer o algo. No creo, porque vamos, esto está compactito. El olor es impresionante a manzana y a vainilla. No te puedo decir más. Voy a esperar que enfríe. Y luego ya le voy a echar por encima lo que últimamente... ¡Ah, qué patpum! Lo que últimamente me está resultando delichoco, que es echarle caramelo. Que tú puedes optar por mermelada como de costumbre. Pero es que le da un toque que es que se la comen toda. En fin, pues esperame un poquito que ya desmoldo, le pongo el caramelo, etc, etc. Lo acabo de desmoldar. Mirad. Bueno, es que me parece de verdad impresionante. Me arrimo bien para que lo veáis, que le voy a poner el caramelinchi ya a mi gusto. Lo que quiere decir, pero bien. Cuando digo bien de caramelo no exagero. Voy a partirme un trocito. Es que alucino, porque tú dices que este postre es sin horno y es que no se lo creen. Es que es maravilloso, de verdad, cómo queda. Que te junga, que lo voy a probar. Tengo ganitas ya. Tengo ya ganitas de probar. Ahí también, para que veáis cómo queda. Un bizcochito rico, rico, ya que te junga. De verdad, qué rico. Buenísimo, de verdad, ¿eh? En fin, hasta aquí la recetutuqui de hoy. Espero que te haya gustado. Canta conmigo. Suscríbete, dale a like, tócame la campanilla, papapunchis y ole. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca.